¿Cómo? ¿Muy a guisa? ¿Almarisa ya? ¿Almarisa? 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 ¿Alsoy Annie? ¿Almar? ¿Almar? ¿Qué? ¿Almarisa? 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 Please carry me. Please, mamá. Uu, qué apu'tá. Arisa, ya ni qué apu'táyó. Qué apu'táyó. Oso, tó kéapá. Oro, sotó kéapá. Ayguu. Yíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¡Ay, go! ¡Oh, mamá! ¡Ay, go, ay, go! ¡Ana joseyo! ¡Ana joseyo! ¡Maja! ¡Maja, ana joseyo! ¡Tama! ¡Samanja! ¡Samanja! ¡It's one! ¡Tvente! ¡One twenty in the morning! ¡Hmmm! ¡Oh! ¡Yeeee! ¡Hmmm! ¡Tayo ni!